Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperando, pues, que se encuentren muy bien, ¿verdad? Ya iniciando esta jornada, ya sesión número nueve. Pues, gracias a Dios, de verdad, comienza a llover después de mucho rato que no veíamos la lluvia, ¿verdad? Todavía se están incorporando algunos. Espero, pues, que se estén acomodando también ahí en su espacio de trabajo. He compartido con ustedes el archivo que vamos a utilizar. Ya se los mandé ahí por el chat. Lo puedan checar. Mientras, voy pasando listo. En este momento vamos a dar inicio. Y, pues, que se vayan incorporando los demás compañeros, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Bien, Antonio. Alejandro Antonio. Alma Carolina. Presente. César Mauricio. Presente. Clara Luz. Presente. Claudia Ibet. David Alexander. Presente. Erika Mercedes. Presente. Flor de María. Flor, Flor, aún no. Gadiel Jeremías. Gustavo Adolfo. Jonathan José. Presente. Gracias. Luis Alfredo Montano. María Guadalupe. Presente. María Magdalena. Presente. Mario Ernesto. Presente. Gracias. Paola Estefany. Presente. Rucibel Ventura. Sonia Evelyn. Presente. Sonia Maribel. Presente. Y Yesenia. Presente. Gracias. Muy bien. Vamos a compartir entonces el objetivo. Solamente voy a checar el mensaje. Ok. Va. Mira. Acabo de rayos amarillos. Muy bien. Bien. Si vamos revisando pues el avance o el progreso que cada uno de ustedes pues conlleva dentro de lo que es esta capacitación, ¿verdad? Ya estamos pues en la sesión número nueve, ¿verdad? Vamos avanzando un poco más. Es importante que vayan checando lo que es la parte de los laboratorios, ¿verdad? Irlos haciendo. No esperen hasta el final de la semana para completar. Sobre todo por la evaluación de curso, ¿verdad? Que ustedes deben de someterse. Así es que vayan revisando por favor eso poco a poco. La parte del material adicional que yo les proporciono, ¿verdad? Las plantillas, los ejercicios que hacemos pues es de que los vayan realizando, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Agradezco las evidencias que ustedes envían. Para mí es muy satisfactorio porque voy revisando, ¿verdad? Que cada uno de ustedes lo haga. Realmente la modalidad virtual en la que nosotros trabajamos pues algo que nos heredó la pandemia, ¿verdad? Podríamos decir, si bien es cierto, tiene sus ventajas, pero para uno de facilitador o para uno de docente, ¿verdad? Porque yo también me desempeño en el área de la docencia con jóvenes, con adolescentes, ¿verdad? Y pues no es lo mismo a veces el tenerlos, ¿verdad? De manera presencial, el verles y estar checando, ¿verdad? Que ellos pues vayan desarrollándose en lo que son las destrezas que uno plantea durante las clases. Entonces, la manera, ¿verdad? Que yo utilizo el chat, ¿verdad? El grupo en el cual estamos, por lo menos las capturas. Eso me da a mí la idea, me da la pauta que usted va desarrollando al mismo tiempo, ¿verdad? Lo que son los ejercicios y sus destrezas, ¿verdad? De lo que se va aplicando acá en la clase, las va trabajando. Realmente, en informática, todos los días se aprende, ¿verdad? Y pues se requiere de práctica, de que pongamos de nuestro esfuerzo y pues que vayamos ejercitando cada una de las temáticas que vamos a ir desarrollando. Muchas gracias, Gadiel. Bien, voy a compartir el objetivo de esta jornada, ¿verdad? Que nos toca ahora trabajar con el tópico número 9, que habla acerca de la función índice. Sesión 9, función índice, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el objetivo y de qué trata, ¿verdad? Esta función. Siempre está relacionada con las funciones de búsqueda, ¿verdad? Que son las que hemos venido trabajando a partir de la sesión número 1. La función buscar, buscar v, buscar h, y ahora pues que vamos a checar en qué consiste la función índice. Dice que como objetivo, ¿verdad? Esta devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz. Vean de que en Excel, ¿verdad? Nosotros le llamamos a esa cuadrícula, ¿verdad? Que trabajamos, creamos lo que son tablas de datos, las cuales están compuestas por filas, que son las horizontales, y columnas, que son las verticales. Sí, está lloviendo fuerte, señoras. Me imagino que por donde ustedes también. Entonces, en todo caso, ¿sí se me escucha? ¿Pregunto? Sí. Sí, se escucha bien. Entonces, devuelve, ¿verdad? Un valor de un elemento dentro de una tabla o matriz. Las tablas, ¿verdad? Ya estamos conocedores que son elementos donde nosotros introducimos información, contienen etiquetas de columna y los elementos de fila. En este caso, la función índice devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Sí, vamos a ver cómo funciona. Dice que hay dos formas de utilizar la función índice. Estos índices van a ser representados a través del número de fila o del número de columna, lo cual va a ser la referencia que me va a permitir extraer ese dato que yo ando buscando dentro de una base de datos. O dentro de una matriz. Dice que use la forma matricial si el primer argumento de índices es una constante matricial. Aquí me muestra su sintaxis. Su sintaxis. Primero, índice, que es el nombre de la función. Luego, yo voy a definir la matriz. En todo caso, la tabla de datos. Sí, mi tabla. Luego, voy a establecer el número de la fila y voy a definir el número de la columna. Vea de qué diferencia de las funciones anteriores. Yo solamente determino el número de la columna si es buscar B. ¿Puedo determinar solo el número de la fila si es buscar H? Aquí no. Aquí yo ya establezco de una sola vez, ya sea el número de fila o el número de columna. Pero en ningún momento, ¿verdad? Voy a establecer un valor buscado. No lo asigno. Sino que defino o selecciono, en todo caso, la matriz o tabla de datos. Bien, tengo acá, ¿verdad? El primer ejemplo o ejercicio que vamos a elaborar de lo que les acabo de enviar. Dice, busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Sí, la matriz, en esa matriz de datos, yo voy a buscar la venta, la venta que corresponde a la tercera fila en la segunda columna. Entonces, acá yo defino, ¿verdad? El uso de la función índice para establecer. Dice, la tercera fila. Entonces, empiezo a contar. Uno, dos, tres. Independientemente que empiece en la fila diez o independientemente que empiece en la fila uno o en la fila veinte. A partir de ahí es donde yo voy a empezar a contar la matriz. Uno, dos, tres. Aquí tengo la tercera fila de la segunda columna. ¿Sí? Uno, dos. Ahora bien... Note de que solamente estoy tomando los valores numéricos como matriz. En ningún momento selecciono los campos o las etiquetas de datos. En ningún momento los tomo. En ningún momento tomo los campos o las etiquetas de las columnas. En ningún momento tampoco selecciono los rótulos de las filas. Simplemente selecciono la matriz que me muestra los valores numéricos. Estos son los que voy a tomar como referencia para la matriz. Bien, aquí tengo otro ejemplo. Dentro de lo que es la referencia, ¿verdad? O sea, devuelve la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinada. Si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, puede seleccionar la selección en la que va a buscar. Es decir, que aquí yo realizo como una combinación, ¿sí? Puedo hacer una combinación entre una tabla y la otra, ¿verdad? Yo puedo tener el control de las ventas del año 2022, perdón, de los años 2021 y de los años 2022. Y a partir de ahí, ¿verdad? Hacer una recopilación de datos correspondiente a estos años. Dicen en el primer ejemplo, busquemos en matriz, en estas matrices, la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y a la segunda columna del año 2. Entonces, yo empiezo a buscar. Me da como resultado 2.900. Busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila y de la tercera columna del año 2002. A la celda de la primera fila. Esta sería mi primera fila. De la tercera columna. Uno, dos, tres. Por eso es que me emite 2.900. Vamos a llevarlo a la práctica para que vean cómo funciona. En el ejercicio que les compartí, he agregado otras hojas de cálculo. Ustedes van a decir, uy, ahora nos puso más ejercicios. Pero siempre es bueno añadir un poco más, ¿verdad? A lo que nos compete con el objetivo de mejorar y de practicar, ¿verdad? En cada una de las clases. Bien, me confirman cuando ya tengan el archivo habilitado. Ya. Ya está. Listo. Ok, gracias Erika, Claudia. Gracias ahí por los... Ya lo tienen. Va, veamos. Tenemos acá, ¿verdad? Una forma matricial de la función índice, ¿verdad? Esta es nuestra tabla. Aquí, pues, se estableció... Se estableció, ¿verdad? El número de la columna. Sin tomar en cuenta... La etiqueta nombre y los datos columnares de los nombres. Hemos tomado en cuenta la fila 1 a partir del primer registro de la tabla. Al mismo tiempo, hemos simulado, ¿verdad? El número de filas. Hemos simulado el número de columna. Independientemente comience con A o con B, ¿verdad? Independientemente a partir de donde comienza el primer valor numérico que vamos a buscar. Ahora, veamos el primer ítem. ¿Me ayuda Claudia a leer en qué consiste el primer ítem? Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Muy bien. Vamos entonces a hacer uso de la función índice, igual índice. Desde el momento que usted escribe el nombre de la función, dice, devuelve un valor o referencia de la celda en la intercepción, ¿verdad? En la intercepción entre una fila y una columna en particular. Seleccionando un rango específico. Bien. Abrimos paréntesis y ya está la matriz. Perdón, ya está la sintaxis. Me muestra matriz a la cual voy a hacer referencia. Vea que en ningún momento me pide el valor buscado. En ningún momento me pide, a diferencia de las funciones anteriores. Matriz. Entonces voy a seleccionar a partir de la fila 1 los datos numéricos. Exactamente los datos numéricos. Aquí yo ya le había asignado un nombre a la base de datos. Se llama datos. Esa sería mi matriz. Punto y coma. Inmediatamente, si usted observa en la sintaxis, me pide ahora el número de la fila. ¿Cuál va a ser el número de la fila? Dice, corresponde a la tercera fila. Entonces yo voy a contar, esta sería mi primera fila, dos, tres. Entonces voy a colocar el valor de tres. No voy a escribir a diez, sino que el número de la fila. Aquí mismo, en la sintaxis me está indicando, número de fila, punto y coma. Ahora defino el número de la columna. ¿Cuál número de columna me pide? Ah, la segunda. Entonces tomo a partir de enero como primera columna. Febrero, segunda columna. Dos. Cierro paredes. Bien. Y presionamos Enter. Ahí nos da el resultado. Mire, dos mil novecientos. Que es el dato que nos acaba de dar. Vamos al siguiente. Veamos con el siguiente. Me ayuda Alejandro. Vamos a leer el ítem. Alejandro. Ok, César. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila en la cuarta columna. Columna, muy bien. Igual, índice, datos, ¿verdad? Porque ese es el nombre que tiene ya la matriz, el rango de celda. Punto y coma. La quinta fila, ¿verdad? Como es una intercepción la que yo realizo, ¿verdad? E incorporando primero el número de fila, que sería la número cinco, punto y coma, cuarta columna. Número cuatro. Entonces, si checamos, vamos a ver la quinta fila, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quinta fila, cuarta columna. Aquí está, dos mil cien. Mira. El primero era la tercera fila de la segunda columna. Segunda columna. Nos vamos a poner en azul para que vean lo que vamos a encontrar. El siguiente. ¿Qué me dicen? El siguiente, Alma. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la primera fila en la segunda columna. Muy bien, gracias. Igual. Índice. ¿Puedo hacerlo con el asistente? Claro que sí, ¿verdad? Me puedo ir acá a f de x. Índice. Aquí está. Índice. Devuelve un valor de referencia. Aceptar. ¿Sí? Aquí está. Mire. Matriz. Número de fila. Número de columna. Aceptar. Entonces, matriz. ¿Cuál es? Datos. Vea que automáticamente me aparecen todos los registros almacenados dentro de esa matriz. En ningún momento le estoy definiendo en los meses. En ningún momento estoy definiendo a quién pertenece esa cantidad. Número de fila. Uno. Y la segunda columna. Bien. Aceptar. Bien. Dudas o inquietudes. Vean que no es tan complicado en sí, ¿verdad? Esto es más que todo muy útil, ¿verdad? Cuando uno quiere, pues, un dato específico dentro de una matriz de datos, ¿verdad? Y, pues, hay que hacer una combinación o la intercepción, ¿verdad? Como el mismo concepto lo dice, de filas y de columnas. Vamos a asignarle acá. Acá, tenemos la tablita, ¿verdad? Vamos a insertarle una autoforma. Ahí en los efectos. Y usted le cambia. Función índice. Voy a seleccionar acá este. Voy a presionar la tecla Shift. Perdón, Control para hacer una selección no adyacente. Para marcar las tres celdas. Y en el formato, ¿verdad? Le voy a aplicar un relleno, un efecto de trama. Ahí ustedes lo seleccionan. El que más les parece. Ahí ustedes lo definen, ¿verdad? O si lo quieren dejar con un relleno normal, lo pueden dejar con un relleno normal. Bien, vamos al segundo ejemplo. El segundo ejercicio. Función índice dos. El derecho. Va, muy bien. Voy a dejar de compartir. Y me apoyan ustedes. Lo voy a hacer de manera voluntaria. Alguna persona que quiera participar, que quiera compartir. Para el segundo ejercicio, podemos desarrollar el ejercicio dos, el uno y el dos. ¿Quién me apoya? ¿Quién me comparte? O lo hacemos dedocráticamente. ¿Verdad? Ya, listo para compartir. Ya hice el cambio ahí en la configuración de la herramienta. Yesenia, ¿será que me apoyan con el ejercicio uno y dos? Sí. ¿No? Bien, Erika, ¿será que puede compartir? Tampoco. ¿Claudia? Ah, no. Claudia me dijo que parece que no. Yo, Denise. Está bien, Sonia. Gracias. Compártan. Bueno. Voy a compartir. Bien. Ah, ya lo había empezado. Pero quiero ver, no sé si esta era, porque dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Lo hice con la, con la, con Fx. Asistente, ajá, sí. Con el asistente, le puse el nombre a la tabla, que es de datos. No, aquí era ventas. Lo voy a volver a hacer, Denise. Porque si es datos, me va a tomar. Sí, va. Entonces lo voy a hacer, quiero ver, sería con este. Presión escape y vamos a asignarle un nombre a la tabla. Haga cancelar. Pero es que ya le había asignado. ¿Verdad que todo es, a todo esto hay que asignarle? No, va a tomar a partir de C8. No, de C8. ¿Y acá? C8. No. Ah, perdón. Sí, ese. Acá. Exacto. Ahí póngale año 1. Ok. Año, guión, bajo, 1. Exacto, enter. Va. Va, y lo mismo haga para, ya va, y una sola vez. Ok. Sería desde acá, va. Sí, sí. Año, año, año 2. Año, guión, bajo, 2. Enter. Va. Va, ya las tenemos nombradas, ¿verdad? Ahora, bajamos entonces. Entonces, ahora me voy con la. El PDX. Con el asistente. Bien. Índice, aceptar, ¿verdad? Me dice que elija la matriz. Año. En este caso sería año 1. Muy bien. El número de fila me lo está pidiendo acá. Me dice que. Tercera fila. Que en la matriz que corresponde a la celda de la tercera fila. Que sería la tercera fila. Y la segunda columna. Muy bien. Sería. Pero ahí dice del año 2. Ah, entonces vámonos al año 2. Cámbiela, cámbiela arriba. Ya no sería año 1. ¿Qué sería año 1? Acá, ¿verdad? Acá, ¿sí? Aceptar. 2.900, ¿verdad? Veamos. Veamos. La fila. La primera fila. La tercera fila. Columna 2. Veamos. La segunda columna. 1, 2, 3. Sí, este es. Haga clic ahí en 2.900 y póngale un color rojo en negrita. Y subrayado. Subrayado. Rojo. Negrita. Negrita. Subrayado doble. Y subrayado doble. Dele clic ahí en la flechita. Subrayado doble. Ahí está. Bien, vamos a ver. Segundo. Este es el asistente. Segundo. Siempre índice. Muy bien. Matriz número de fila. Excelente. Aquí sí me está diciendo que del año 1. 1, exacto. Año guión bajo 1. Y me dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila. Y la tercera columna del año 1. Bien. Y me da mil. Mil. ¿Cómo les dice? Primera fila. Y la segunda columna. ¿Cómo les dice? A la celda de la primera. ¿Manda? Ajá. Es que dice primera fila, tercera columna. Ah, este es tercera columna. A mí me dio 2.900. Ajá, 2.900. También a mí. Primera fila, tercera columna. Sí. Acá, a ver ya. Sí. Tienes razón. ¿Qué sería esto? Negrita. En su rayado y en color rojo. Ok. Ahí estoy. ¿Alguna duda, Sonia? No. No, ya no. Un poco más segura ya, ¿verdad? Sí, ya. Gracias. ¿Será que nos comparte, César? Ya veré cómo. Porque como del teléfono estoy conectado. Ah, está conectado con el teléfono. Ok, bien. O sea, ¿el otro voluntario? ¿David? Segundo ejercicio se refiere, la función índice 2. Sí, compártanos. Sí, sí. Ahí va. Ah, ya lo terminó. Pero, por lo menos, muéstranos para que, a los compañeros, el proceso. Sí, aquí sí, no renombré las matrices, simplemente puse todo el rango. Esa funciona también. Ok, sí, claro. Ya que son pocas. Esa dice, la fórmula, la amarillo. Sí, porque el 1 y el 2 lo hizo la compañera. Va, en el caso de la caja amarilla, ¿verdad? Del ítem de color amarillo. Dice la celda de la primera fila y la tercera columna del año 2, ¿verdad? Entonces, ahí podemos checar la primera fila, que sería a donde está el usuario Juan. Y la tercera columna, está en marzo. 2.900. Enter. Haga enter. ¿David? Bien. Que son los 2.900. Ahora, en el caso de la segunda, nos pide la última, la celda de la última fila. Y la primera de la columna del año 2. Entonces, aquí tuvimos que contar, ¿verdad? A partir de Juan. Juan sería 1. Pedro, 2. Laura, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9, que es la última fila, ¿verdad? Porque así hace, indica el ítem, ¿verdad? La celda de la última fila. Presioné enter, ¿verdad? Ok, por eso es que nos ha dado 3.000. Bien, no sé si hay alguna duda respecto al ejercicio, respecto a la temática. Vea que no es muy complicado, ¿verdad? El uso de esta función, la función índice. Gracias, David, por compartirnos. Bien, vamos al siguiente, ¿verdad? Ahí las asigné en un ejercicio más, ¿verdad? Para cambiar un aplicativo, vamos a cambiarle nombre a la hoja número 5. Asignele, por favor, práctico 2. Y solamente cambia. Voy a compartir pantalla. Práctico 2. Y solamente lo vamos a mover. Después está el taller, práctico 1, práctico 2. No se le olvide cambiar de color a la etiqueta. Bueno, muy bien, voy a dejarlo compartir y me apoya la siguiente persona. Paola, ¿será que puede compartir su pantalla para que nos apoyemos haciendo el ejercicio del práctico 1? Maestra, fíjese que yo soy conectada a lo que le comenté la vez pasada de mi teléfono, pero mi computadora no me agarra wifi. Si usted quiere, puedo proyectarla, pero se va a ver un poco borrosa. Sí, es cierto. Va a costar vitalizar. Sí, entiendo. María Magdalena. Aquí estoy, Denise, pero yo siempre tengo problemas. Igual no puedo compartir. Ok, ¿Gadiel? Porque igual está abajo con mi teléfono. Ah, va, está bien entonces. ¿Gadiel? 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 ¿Clara? ¿Sonia? ¿Evelyn? Si gusta, comparto yo. Está bien, Erika, gracias. ¿Qué nos pide en el ejercicio práctico? Dice... ¿Qué entendemos? Ahí no le puse ningún ítem, ¿verdad? Pero si usted observa, tenemos pues los códigos que vamos a presentar, ¿verdad? Y pues necesitamos conocer la descripción y el prefijo. ¿Cuál función considera usted que nos puede permitir mostrar estos datos en base a la tablita que tenemos en esa hoja de cálculo? Podría ser un... En el caso de descripción... Bueno, ambos podrían ser un buscarache. ¿Buscarache? ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Un apoyo para lo que nos está compartiendo Erika? ¿Sería bien buscarache o algo? ¿O otra función que ustedes consideren? ¿Buscar B sería, digo... Podría ser. Porque necesitamos la descripción y el prefijo. Automáticamente, cuando yo digite un código, ¿verdad? Debe de hacer el cambio. Dependiendo del código de producto que yo tenga, ¿verdad? En la tabla de consulta. Bien, comencemos, por favor. Ubiquémonos ahí en descripción. Vamos a comenzar con... Igual. Buscar V. Abrimos paréntesis. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Sería el código 5. El código 5, exacto. Hacemos un clic en el código 5. Punto y coma. La matriz. Toda la tabla. Punto y coma. ¿Cuál va a ser el indicador de columnas? Va a ser la columna 2. La columna 2, ¿verdad? Exacto, que es la descripción. Punto y coma. Falso. De una sola vez. Cerramos paréntesis. Vamos al código 5. Ahí está. Hágame un favor. Aumenta un poquito más el zoom. Ahí está. Bien, vamos al prefijo. Igual. Buscar V. abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis. Seleccionamos el código, que es el valor buscado. 3. 3. 620. Veamos si coincide cabal, ¿verdad? Abil, 920. Escriba en lugar de 5. Número 10. El código 10. Enter. Ahí cambió, ¿verdad? Cáceres, 927. Escriba el código 12. Ahí está. Castellón, 964. Muy bien. Gracias, Erika. No sé si hay alguna pregunta, Erika. No, pero me está todo bien. Muchas gracias. Bien, vamos entonces ahora al práctico. ¿Algún caballero que nos quiera compartir? ¿Mario? Hola. Este, sí. Yo hoy estoy igual que las compañeras porque me está fallando demasiado el internet. Fíjate. Va, va, está bien. Entonces, no hay problema. Bien, vamos ahora al práctico. Bien, voy a presentar. Va, ya se ve mi pantalla. Bien. Bien, en este caso ahora tenemos este otro ejercicio un poco más diferente donde he incluido siempre con el objetivo pues de reforzar un poco más algunas funciones. Esta tabla, ¿verdad? Que muestra los códigos, los nombres de los pacientes, su altura, su respectivo peso y vamos a calcular el IMC, ¿verdad? Para el índice de masa corporal, en el cual, ¿verdad? Vamos a realizar la fórmula para dividir el peso entre la altura. Muy bien. Si me ayuda, Mario, ¿cómo nos quedaría la fórmula? Pero sí ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, solo aquí un poco borrazo, pero sí. Bien. Bueno, ¿cómo nos quedaría, ¿verdad? La fórmula acorde a lo que estamos indicando, ¿verdad? El peso entre la altura. Ok, este sí, este sería igual. Igual, muy bien. Este sería, bueno, sería el peso, sería 54. Perdón, abre paréntesis, perdón. Bueno, podemos abrir paréntesis. Ah, 54. Celda E3. Ajá. Entre la altura, que sería 1.70. 1.70. Sería la celda de 3. Cierra paréntesis. Muy bien. Acá, pues, automáticamente podemos hacer doble clic acá en la esquina interior derecha o arrastrar, ¿verdad? Realizar el auto-fill, el auto-relleno. Doble clic. Puedo hacer también, es vale. Entonces, aquí encontramos el EMC. Vamos, ya lo calculamos, ¿verdad? Ya realizamos aquí esta primera parte de todos los pacientes, ¿verdad? Para conocer el índice corporal. Dice, usando operadores y averigüe la altura mayor, la altura menor, el peso, el mayor IMC, el menor IMC, la altura promedio, el peso promedio de cada uno de los pacientes, que es lo que me está solicitando en esta tablita de valores, ¿verdad? En el caso de las alturas. Entonces, como son varios, varias acciones que me está solicitando de ciertos rangos de celda, considero de que lo más conveniente acá para no estar seleccionando a cada rato, asignémosle un nombre de rango a cada uno de ellos. Por ejemplo, voy a asignarle un nombre de rango a la altura. Le vamos a poner altura. Entra. Voy a seleccionar la otra columna. Peso. Entra. El IMC, el índice de masa corporal. Y le vamos a poner IMC. Entra. Vale, espero que lo lleven. Y ya a partir de ahí, a la cantidad de pacientes. Bueno, vamos a seleccionar los códigos. ¿Sí? Podemos seleccionar los códigos. Vea de que cuando, aquí porque ya la tabla está completa, pero en caso de que nosotros tengamos, ¿verdad? Una tabla de datos donde periódicamente, donde diariamente, vamos incorporando información, pudiésemos dejar una fila vacía, una o dos filas vacías, ¿verdad? Para ir incorporando esos nuevos registros y que ya vayan dentro del mismo nombre. Se recuerdan que si no, tenemos que irnos a fórmulas, editar el nombre del rango y volver a seleccionar otra vez la tabla. Entonces, pudiésemos dejar estas dos filas o, bien, ¿verdad? Hacer clic derecho, seleccionar acá la última, tal vez. O la antepenúltima, clic derecho, insertar, para que ya se vayan incorporando. La idea es que si yo voy agregando nuevos registros, esta tabla estadística se actualiza automáticamente. ¿Me explico? Y no tener que estar volviendo a actualizar el nombre del rango. Bien, voy al primer dato, ¿verdad? Que me pide mayor, la altura, igual max, ¿verdad? Recordemos que ya hemos visto esta función, igual max, altura. Aquí está ya el nombre y la base de datos. Automáticamente me lo da. Aquí creo que ya me lo da aproximado. ¿Les dio a ustedes exacto dos? A mí me dio dos. También a mí. Quiero ver la altura. Tengo al día. Me da dos porque justamente dos es lo más. Sí, tiene razón. No me había fijado. Sí, Jacqueline Lisset es la única que tiene dos de altura. Sí, tiene toda la razón. Estamos bien. Fue, me pide alta. Es súper alta. Sí. La de ser extranjera, de seguro. Bien, vamos ahora a la altura menor, ¿verdad? Igual. El min, abrimos paréntesis, se llama, ¿verdad? Altura. Ahí está. Doble clic. Vea que ni siquiera tiene que escribir completo el nombre del rango. Simplemente la selecciona. Entra. 1.32. El promedio, igual promedio. Altura. Entra. ¿Verdad? Y aquí, pues, ya tenemos estos datos estadísticos. En caso de que yo agregue otra persona, lo voy a hacer, ¿verdad? Tengo por ahí una fila vacía. Voy a agregarle acá un código, en 999, por ejemplo, Campos Camila. Quiero ver 1.32, que era la menor. Vamos a poner 1.28. A ver si se actualiza. Este es el peso. Le vamos a poner, ¿qué? 40. Ahí está. Ahí está. Se actualizó. Mira, automáticamente. Entonces, consideren esa parte, ¿verdad? En caso de que usted, en su administración de información, ¿verdad? O en sus tablas de datos, siempre, en algún momento, desea incorporar nueva información. Tal vez dejar esos espacios o añadirlo, ¿verdad? Dentro del mismo rango. Si no, pues, hay que volver a actualizarlo. Bien. De la misma manera, ¿verdad? Lo trabajamos con el peso. Igual, max. Abrimos paréntesis, peso. Ahí está. Doble clic. Vea que de esta manera, ¿verdad? Usted muestra, ¿verdad? Los datos de una forma más rápida. Siempre es importante ir incorporando, ¿verdad? Este, esos atajos o combinaciones de tecla, ¿verdad? Para optimizar, pues, nuestro tiempo y presentar los resultados de una manera más fácil. Min. En peso. Y luego, el promedio. Igual, promedio. En peso. Ahí está. Doble clic. Entra. Vamos ahora, ¿verdad? Con el índice corporal, ¿verdad? Igual, max. Siempre. Acá sería IMC. Fue el nombre que le pusimos, ¿verdad? Igual, min. Y MC. Y el promedio. IMC. Bien, chequen, por favor, si tal vez les ha quedado un poco similar a mis resultados. Y si no, pues, revisamos. Yo tengo algunos que me varían los números. A ver, César, ¿en cuál? Por lo menos en altura menor, a mí me dio 1.32. Ah, sí. Lo que sucede, César, es que yo presenté que si en caso deseamos agregar nuevos registros, entonces, en la antepenúltima, última, penúltima, 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 la antepenúltima, ahí inserté una nueva fila. Ah, ok. Le agregué otro paciente y le asigné la altura, el peso. Ah, ok. Ahí usted lo puede hacer, ¿verdad? Para que vea que el cambio se realiza. La cantidad de pacientes, ¿verdad? Igual, contar, porque estoy seleccionando los códigos y todos son numéricos. Sí, son códigos. Igual, contar, ahí está, código. No me recuerdo si le puse código o códigos. Bueno, le vamos a poner código. Uy. Quiero ver cómo le puse. No me recuerdo. Hacemos un clic. Ah, códigos. Códigos. Gracias. Ahí está, códigos. Entra. Treinta y cinco son los registros que tenemos. Como yo agregué una más, probablemente a usted le doy treinta y cuatro. ¿Cheque? Sí, treinta y cuatro. Treinta y cuatro, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, pues, un pequeño repaso, ¿verdad? Que conlleva cada una de las temáticas que hemos trabajado con el objetivo, pues, de reforzar un poco más. Y que vean, ¿verdad? Otro tipo de utilidad que le podemos dar a esta clase de función, ¿verdad? Para datos estadísticos. Bien, vamos a este pequeño taller. Vamos a ver quién ya hizo cuántas personas del género o del sexo femenino existen. Aquí sí ya incorporamos una condicional. Aquí sí ya incorporamos una condicional, ¿verdad? Estamos haciendo un conteo, pero en base a condiciones. Sonia Maribel, veamos, ¿qué función considera que podemos utilizar? ¿Cuántas personas del género o del sexo femenino existen? ¿Cuántas personas sería la función contar? ¿Contar qué? No, 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 no. No, está bien. Sí, sí. Pero hay una condición. Tienen que ser del sexo femenino. Sería la sí condicional. ¿Cuántas? Contar. ¿Contar qué? Contará, no. Contará. Recuerde que contará me cuenta de manera general. Sí, es cierto. No es contar. Aquí tengo una condición. ¿Cuántas personas del sexo femenino existen? Bien, abrimos paréntesis. Como estamos hablando acerca del género del sexo, ¿verdad? Vea de que nuestra tabla de datos, si usted la checa, es una lista de empleados con sus respectivas fechas, códigos, las ventas, el detalle, la región y sus géneros, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar el género. Perdón, el rango. Ahora voy al criterio, según el ítem, o es género femenino, o no, ¿verdad? Para que cuente. Entonces colocamos entre comillas F de femenino, tal y como está registrado en el rango de cerdas. Entra. Bien, cheque usted, por favor. Checamos y evaluamos según el resultado. ¿Cuántas personas del género masculino existen? Igual, contar punto sí, el rango. Bien, podemos asignarle nombres a los rangos, ¿verdad? También pudiese ser válido. Un picoma, el criterio. En. En. Ok. Cheque. Preguntas o inquietudes. Estamos recordando un poquitito, ¿verdad? Es un más aplicativo, ¿verdad? Este ejercicio. Hallar la suma de las ventas por sexo masculino. O sea que tengo que sumar las ventas, sí. Pero de aquellos que su género sea masculino. Vamos a ver cuánto vendieron los hombres, por ejemplo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Verdad? ¿Cuánto vendieron las mujeres? ¿Cuál fue el total de ellas? ¿Cuál fue el total de ellos? ¿Cuál función consideran ustedes que vamos a aplicar? ¿Clara? Ah, ¿Yoratan? Creo que esta era sumar sí, ¿verdad? Sumar punto sí, exacto, ¿verdad? Igual, sumar punto sí, ahí le dice, mire, cumple, perdón, suma las celdas que cumplen un criterio. Suma las celdas que cumplen una determinada condición. Abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis. Vamos a checar primero el rango, el rango de ventas, porque de una sola vez me lo dice, el rango de las ventas por sexo masculino. Entonces me voy al rango, primero voy a tomar, perdón, voy a tomar primero el rango que tiene relación al criterio. El rango de suma lo dejo de, ya, entonces me voy al rango donde están los géneros. Ahora sí, vamos a definir el criterio, m, y luego selecciono el rango de suma. ¿Qué serían las ventas? ¿Qué están? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Preguntas o inquietudes. Ayer la suma. ¿Puede poner la fórmula? No, no, Sonia, ahí está. Sí, gracias. 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 ¿Ya, ¿le funcionó? ¿Ya, le funcionó? Sí, 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 creo que sí. Bien, vamos al último, no se preocupen, si lo dejamos inconcluso lo podemos checar mañana. De todos modos, este es un taller, es un aplicativo. Voy al último, igual, sumar punto sí, ¿verdad? Para seleccionar nuevamente el rango de los géneros, punto y coma, el criterio, que sería F, punto y coma, el rango de suma, que sería en la venta. Ahí está la fórmula, chéquela. ¿Estamos bien? Veamos cuánto nos da, 26,826, no, 26,890,000. Bien, vamos a continuarlo este el día de mañana, ¿verdad? No hay necesidad que me lo, que me lo manden, ¿verdad? Solamente me hacen los screenshots de índice 1 e índice 2, ¿sí? De índice 1 e índice 2, para ver cómo les quedó. No sé si hay alguna duda, pregunta, señores, vean de que trato la manera, pues, de reforzar un poco más conceptos y temáticas, ¿verdad? Que se han venido trabajando, siempre, pues, con la idea de proporcionarles más apoyo, ¿verdad? En ello. Nada más voy a mencionar, no sé si ya se incorporó, ¿Claudia? Sí, presente. Flor de María. Sí, presente. Gabriel. Gustavo. Agadiel lo vi, quizás tuvo problema, ¿verdad? Gustavo. Luis Alfredo. Luis, hoy si no lo he visto, Luis. ¿Y Mario Ernesto? Sí, ¿verdad? Sí, presente. Bien, señoras, buenas noches, muchas gracias por su atención, ¿verdad? Y siempre el apoyo que brindan, su participación es muy valiosa, ¿verdad? Porque sí, pues, vamos viendo cómo avanzamos. Muchas gracias, buenas noches, nos estamos viendo el día de mañana, que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.